Según estadísticas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, hasta el día de hoy, la justicia sandinista ha condenado a 61 personas que han sido secuestradas por policías y paramilitares por manifestar su descontento por la actuación del gobierno Ortega Murillo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos maneja una cifra total de 600 presos políticos, dentro de los cuales hay 586 detenidos en cárceles, de ellos son 536 hombres, mujeres 46. Luego tenemos por departamento que son en Managua 182 personas oriundas de Managua detenidas, personas oriundas de Carazo detenidas tenemos 61, personas oriundas de Matagalpa 47, de Masaya 41, de Ginoteca 30, de Chontales 29, de León 29, de Esteli 24, de Granada 15, de Boaco 14, de la región autónoma Costa Caribe Sur 11, de Rivas 10, de Chinandega 7, de Río San Juan 7, de la región autónoma de la Costa Caribe Norte 5, de Nueva Segovia 2 y aún pendientes por confirmar 86. En las celdas del sistema penitenciario La Esperanza se encuentran 46 mujeres, de las cuales 6 han sido condenadas y 32 se encuentran en proceso judicial. En principio que las penas, las mínimas han estado oscilando de 6 a 90 años de cárcel, aunque las mujeres han oscilado inclusive hasta los 30 años de cárcel como máximo. Pero también tenemos que estas se encuentran 32 personas procesadas y 46 de estas se encuentran aún en cárcel, ya que no todas las mujeres están siendo procesadas o se encuentran en el sistema penitenciario. Tenemos el caso inclusive de la señora Claudia Monjarrés, que es de Chichigalpa, se encuentra en la dirección de auxilio judicial y aún no ha sido procesada, a pesar que fue detenida el 28 de octubre, es decir, han pasado efectivamente mucho más de 48 horas, ya llevamos casi un mes y la señora Claudia Monjarrés no ha sido llevada a la autoridad judicial y por ende se mantiene aún en la dirección de auxilio judicial. Actualmente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENID, contabiliza 600 presos políticos, de los cuales 536 son hombres y 46 son mujeres. José Luis Sánchez, 100% Noticias, El Canal.